Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Así es, como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de nuestro Dios. Alba, ¿cómo está? Muy bien, y estamos felices ya porque podemos retomar el estudio de este libro tan maravilloso como es el libro de Apocalipsis, que lo estamos leyendo cuando se da la oportunidad conjuntamente con el libro de Daniel. Y antes de entrar en toda esa temática tan pero tan importante, vamos a ver los medios que tienes para comunicarte con nosotros. Esto siempre refrescamos la memoria porque si hay alguien que es la primera vez que se conecta, bueno, que sepa cómo puede contactarnos. Facebook, Youtube, nos buscas en nuestras voces en el desierto, dale like, me gusta, share, compartir, para que muchas más personas puedan tener acceso al conocimiento que aportan estos videos. Teléfonos, aquí vamos con Telegram y Whatsapp, más 1-801-499-1334. Reiteramos, más 1-801-499-1334. Correo electrónico, nvdesierto, arroba gmail.com. Radio Mese, por supuesto, tu compañera diaria, los 365 días del año, las 24 horas está transmitiendo, la buscas en www.radiomese.com y allí tenés la forma de, no sólo contactarte con nosotros, sino de ver toda la programación de Radio Mese y escuchar la radio en esa página, ¿ok? Otra cosa súper importante, vamos a estudiar la palabra de Dios, así que tenés que tener la Biblia contigo, ya mismito, si querés un cuadernito, ir tomando notas, fantástico. Dicho sea de paso, los videos anteriores están todos en Facebook, están todos en YouTube, los podés mirar todas las veces que quieras y compartilos, por supuesto, por supuesto. Así es. ¿Te parece que hablamos? Sí. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos, permita que podamos abrir su palabra y que podamos aprender de ella y que sea usted quien venga a enseñarnos, Padre. Nuevamente, gracias por lo que hace por nosotros y siga guiándonos, Padre. En su nombre, amén y amén y amén. Ya que estás ahí, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8. Y estamos, el inicio de las trompetas, el preámbulo de las trompetas. Y estábamos viendo algunas cosas muy, pero muy interesantes, ¿verdad? ¿Qué pasó acá con Apocalipsis? Estaba en otro libro. Apocalipsis, capítulo 8. Decíamos, estábamos en el preámbulo de las trompetas y decíamos que estábamos viendo algunas cosas interesantes que están en ese preámbulo. Y entre otras cosas, una de las cosas que nos llamaba la atención, y fue en lo que quedamos el programa pasado, es que eran las oraciones de los santos. Y esas oraciones habíamos dicho que estas personas no están orando ni por tener un trabajo, ni por tener una mejor casa, ni un vehículo, ni nada por el estilo, sino que están orando para que Dios limpie sus corazones, para que Dios los transforme, para que Dios quite toda mancha de pecado de ellos, para que puedan ser aptos para estar en el reino de los cielos, tener el carácter de Cristo que los habilita a estar en el reino de los cielos. Y también habíamos dicho de que Dios es un Dios tan amoroso, pero tan amoroso, que cuando tú das, o intentas darle el primer paso para ir hacia Cristo, inmediatamente Dios te abre los brazos, tan grandes como los abrió en la cruz, para darte ese abrazo, para recibirte, darte ese abrazo, y a partir de ahí empezar a caminar contigo la vida de cristiano. Y esto lo podíamos ver, queda muy bien ejemplificado en la parábola del hijo pródigo, Daniel. Así es, que la encontramos en Lucas, por ejemplo. Pero que un poco por razones de tiempo, te invitamos a que vayas allí a Lucas y que la puedas leer, búscala, así puedes quizás aprender un poquito más, ¿Sí? De lo que dice y lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. ¿Ok? Tal vez para alguien, para alguien que no sepa, dice, bueno, ¿pero dónde la encuentro? Lucas, ¿qué capítulo? Lucas, capítulo 15, los versículos 11 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Perfecto. Pero sí, vamos a ir al libro de Salmos. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 103, de los versículos 3 al 5. Yo voy buscando Salmos 32, Salva. Así vamos ganando tiempo también. Dice el 103 del 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es. Si me puedes ir buscando allí, Alba, Isaías 43, versículo 25. Y allí en casa también, búscalo, Isaías 43, versículo 25. Pero vamos a leer primero Salmos 32, versículos 1 y 2. Ok. Que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Isaías 43, versículo 25. Dices, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así es. Yo aquí tengo también en Salmos, capítulo 86 y el versículo 5, que dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Ok. Pero busquemos también, son varios versículos, hay mucho para leer hoy. Primera, yo voy a buscar primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y si Alba, tú puedes buscar Isaías, en casa también, capítulo 55, versículo 7. 55, 7, dice lo siguiente. Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será en amplio en perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, otro, otro, otro más. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, versículo 32. Allí nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Entendimos la idea? Sí, es clarísimo. Muy bien. Veamos, ¿sí? Ahora, ¿a qué parte de la historia estamos aplicando esto? Bueno, si recordamos lo que dijimos antes, los tres mobiliarios y uso en el servicio eran en forma simultánea. Correcto. Por lo tanto, las iglesias, los sellos y las trompetas son el mismo periodo. Y queda claro entonces, ¿qué? Estamos en la era apostólica. Correcto. Vamos al verso 5 de Apocalipsis. Vamos. Ok. Ok. Capítulo 8, versículo 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok. Cuánta cosa. Cuánta cosa, ¿verdad? Aquí aparece toda una manifestación lumínica y sonora. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ok. Entonces, Juan lo que está haciendo es ubicarnos en el trono de Dios con todo su poder, su presencia. Pero vamos ahora. Hoy hay muchos versículos para leer. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Estaba pensando, capaz que alguien se pregunta, bueno, ¿cómo es que nos ubicó en el trono? Porque cuando nosotros vamos a 4, 5, al inicio dice, y del trono salían, y que es lo que sale, la misma cosa que se ven acá. El trueno, relámpago y las voces. Perdón, ¿cuál dijiste? Capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok. Esto ya lo habíamos analizado en los programas anteriores. Todo su poder y que todo lo sabe, todo lo ve. Así es. En el pasaje anterior notamos que los siete espíritus están delante del trono de Dios. Sí. Pero ahora, en este se encuentran en el trono y hablan ni más ni menos que del espíritu de Cristo. Ok. Si volvemos a Apocalipsis 8, allí vamos a encontrar que los hijos de Dios están orando. Correcto. Las oraciones suben al trono de Dios, pero antes de ser presentadas al Padre, Cristo las mezcla con su sacrificio, con su justicia. Y entonces ahora son presentadas al Todopoderoso, quien la acepta, pero como respuesta a esas oraciones, desciende fuego del cielo. Interesante. Esto está representando como el incensario arrojado a la tierra. ¿Qué episodio nos relata la Biblia donde el pueblo de Dios está en oración y desciende fuego del cielo? Uy, sí. ¿Cuál era? El Pentecostés. El Pentecostés. Correcto. El Pentecostés. Así es. Cristo ascendió del Calvario al lugar santo, pero había prometido que enviaría al Consolador, a su propio espíritu para estar con ellos. Y aquí vemos que lo cumple. ¿Sí o no? Sí. Ascendió. ¿Sí? Oraron los discípulos por el acontecimiento prometido. O sea, que había prometido Cristo. Y en consecuencia se da el descenso del Espíritu Santo de Cristo. Pero toda la demostración de poder que vimos en el cielo mediante truenos, relámpagos y demás, ahora se traslada a la tierra. Mmm. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el mismo poder de Dios es dado a sus hijos mediante el Espíritu para llevar a cabo la gran tarea que Cristo les dejó a sus seguidores, que es la predicación del Evangelio a toda criatura. Así es. Y si hay algo que necesita de poder sobrenatural, de poder divino, es justamente esa tarea, la cual por momentos se torna realmente ardua y nos deja casi sin aliento. Y ese poder no es exclusivo de pastores, de sacerdotes, ni autoridades eclesiásticas, únicamente, sino que es prometido a todo aquel que sea un discípulo de Cristo. Amén. A todo aquel que esté dispuesto a llevar a cabo la tarea asignada no por una autoridad eclesiástica, ni una denominación, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y eso lo podemos leer, está en su palabra. Vamos a, yo voy, me vas buscando Mateo 28, versículos 19 y 20. Yo voy buscando Hechos, capítulo 1. Por favor, habla. Mateo 28, los últimos versículos, dice, Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Qué hermoso. Y en Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, Entonces, ese poder fue dado en aquel tiempo, pero también aplica a nosotros hoy. Así es. Y ese poder, ni más ni menos que el mismo Espíritu de Cristo. Por supuesto. Y ahora vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y vamos a ver qué era lo que hemos estado diciendo hasta aquí. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Muy interesante. Totalmente. Y o sea, que ahí vemos lo que estábamos diciendo al respecto del incensario con fuego arrojado a la tierra. Correcto. Pero presta atención al versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 8. ¿Ok? Apocalipsis 8, versículo 5. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice que hubieron voces. ¿Ok? Pregunto. ¿Qué comenzaron a hacer los discípulos inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo? Comenzaron, como dice allí, a hablar en otras lenguas. ¿Ok? Pero es interesante. Como Juan el Bautista ya había mostrado esto en su predicación. Vamos a buscarlo. Está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3 y en el versículo 11. Que allí nos dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. El fuego que fue impresionante. Así es. Es clara la relación entre fuego y el Espíritu Santo. Totalmente. Pero miren otra cosa interesante. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Como dije, Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Perdón, perdón, perdón. Acá Apocalipsis 8.5 está diciendo, el ángel tomó el licenciado y lo llenó del fuego del altar, lo abrojó la tierra y hubo truenos. ¿Y cómo dijiste ahí? Y la multitud que estaba allí había oído la voz decía que había sido un trueno. ¿Y quién era el que había hablado? Jesús. ¿Dios mismo? Dios mismo, sí. Dice Padre glorifica tu nombre cuando dice Jesús. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Wow. Vamos atando ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Es más sombra como la escritura es. Así es. ¿Con qué cosas dijeron las personas que allí estaban? ¿Qué era el sonido? Como un trueno. Correcto, así es. ¿Y quién era que estaba hablando? Dijimos recién. Dios mismo. Exacto. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis podemos identificar y decir que los truenos son entonces ¿qué? La voz de Dios. La voz de Dios hablando desde su trono. Correcto. Ahora, tenemos que poner todo esto en el contexto de la iglesia apostólica. La iglesia organizada inmediatamente después de la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo como leímos hace un momento. ¿Hay algún episodio en el que podamos escuchar la voz de Dios hablando? Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a ver unos pocos versículos de ese capítulo y vamos a ver quién es el que habla y vamos a ver quién es. Exacto, Hechos capítulo 9. Capítulo 9, así es. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a su mos sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te diré a lo que debes hacer. Ahí están las voces. Ahí están las voces también. Ahí están las voces. Que Dios es que habla. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok. O sea, sí, Dios ha estado hablando la iglesia de aquel tiempo. Le estaba hablando. Pero no es la única oportunidad, ¿sí? En que Dios hace oír su propia voz. Recordemos el episodio de Pedro cuando, estando Pedro en la azotea, con hambre, pues era ya la hora de almorzar. Y tiene una visión donde un lienzo desciende con animales impuros y se le da la orden de matar y comer. Sí. ¿Quién hablaba en aquella oportunidad? Dios también. Dios mismo también. Sí. Sí, sí, sí. Pero vamos a un versículo más. Me puedes ir buscando Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Ok. Ahí vemos, vemos viendo, estamos viendo hasta aquí que Dios habla. Sí, y mira este otro. El 18, 9 y 10 dice, entonces el Señor, escuchen bien, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, si no hables no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrás, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, el Señor es el que habla. Así es. Ahí mismo, Hechos, capítulo 23, versículo 11. Una sojita más adelante. Hechos 23, capítulo 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya, o nuevamente es el Señor. El Señor, así es. Dios es el que está hablando, ¿sí? Y habla a su iglesia. Ahora, volvamos a la interpretación de los distintos elementos que aparecen en la escena de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver los elementos que hay allí. Dice, y el ángel tomó el incensario, ¿ok? Y lo llenó de fuego. Dice, lo llenó de fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. ¿Ok? Ahora, hemos visto, perdón, la interpretación bíblica del fuego, voces, trueno, el acto de arrojar el incienso. El licensario. El licensario, perdón. Pero hay otros dos elementos que aparecen en este versículo, que son un terremoto y relámpago. Correcto. ¿Ok? La figura del relámpago es bastante usada en la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo. Búscame allí. Mateo, capítulo 28, versículo 3. Yo voy buscando el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. 28, 3. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y tal vez sería interesante ver lo que es el anterior. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, o sea, el aspecto del ángel. Así es. Me puedes ir buscando, por tema tiempo, a los Lucas, capítulo 24, versículo 4. Y voy leyendo lo que dice Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Lucas 24, 4, dijiste, ¿no? Sí, por favor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras replandecientes. Ok, con lo que hemos leído hasta aquí. ¿A quién están haciendo referencia los relámpagos? A los ángeles. Ni más ni menos que a los ángeles, que rodean el trono de Dios. Pero estos ángeles no se quedan solo allí. Los vemos en la iglesia apostólica. Por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, vamos a buscarlo. Son varios versículos allí en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 25. Yo voy buscando el capítulo 8, versículo 26. Ok, Hechos, si lo puedes ir leyendo, por favor. Sí, 6.15 es, perdón, 6.15. Dice, entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y acá está hablando de Esteban. Así es. Cuando Esteban es llevado ante el concilio, que lo van a acusar falsamente, etcétera, etcétera, dice que tenía su rostro como el rostro de un ángel. O sea que probablemente alcanzaron a ver al ángel de Esteban ahí. Así es. Ve buscándome 10, capítulo 10, versículo 3, y yo voy a leer el capítulo 8, versículo 26. Sí, que allí nos dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. El 10.3 dice, Este vino claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ok. Capítulo 11, versículo 13, del mismo libro de Hechos. Dice, Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y si vamos casi allí, un capítulo más, capítulo 12, versículos 7 a 9. Dice, Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y trata y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, los ángeles han estado constantemente. Y eso que vimos solamente algunos pasajes, algunos ejemplos. Sí. Pero vamos al otro elemento, el terremoto. No sé cuántos han tenido la oportunidad, sí, de estar en un terremoto, pero los que participamos de uno, no nos olvidamos del efecto. Fue muy, asustaba bastante. Ese efecto de sacudida que tuvo a nuestro alrededor, y si estábamos en el interior de una vivienda, esa se sacudía. Ese movimiento produce el estremecimiento de la misma. Me acuerdo que cuando estuvimos allá, justamente que tuvimos un movimiento de tierra bastante fuertecito, tú veías que la casa se hacía así. Sí. Yo al principio pensé que estaba mareado, que me iba a caer, pero era el mismo síntoma. La sensación es como que estás mareado, y como que... Todo se mueve. Todo se mueve, y se te dificulta hasta para caminar. Las cortinas se movían, todo, las luces, todo. Todo se movía, se sacudía, se tresmecía, y realmente la sensación fue muy horrible. Así es. Muy horrible. Pero vamos a ver lo que dice su palabra también en Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2, que lo leímos hace un momento. Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La presencia de Dios, en este caso a través del Espíritu Santo, produce una sacudida, un estremecimiento del lugar donde estaban reunidos. Pero fíjense, y eso se lo dejamos de tarea, que ante la presencia del ángel, por ejemplo, en el acontecimiento de la prisión de Pedro, también hay un terremoto. O sea, la presencia de Dios produce, produce una sacudida. Y ni que hablar de la sacudida que hubo como consecuencia de la predicación poderosa, inspirada por el Espíritu Santo, en los discípulos, en la era apostólica. Sí. Hoy día, tiene la misma aplicación, el contraste verdaderamente con Dios, con Jesucristo. Producirá una sacudida en tu vida. Sí. Ok. Cuando te encontrás con Él, Así es. Y como ya lo hemos dicho antes, no hay forma que tu vida puede ser la misma, antes y después de encontrarte verdadera y eficazmente con Cristo. Ok. No hay una sacudida. Los cimientos de tu vida se estremecen. O sea, hay una sacudida muy grande, se estremecen. Y probablemente, en esa sacudida, muchas cosas a las cuales tú le dabas valor, caen. Y te das cuenta que realmente no eran tan valiosas como creías. ¿Ok? Quiero aquí. Pero, Alba, el tiempo ha avanzado y bastante. Así es. Tal vez sería bueno, me gustaría... que dejáramos por aquí, para el próximo programa, hacer un pequeño raconto, entonces, de lo significado de cada uno, las cosas que aparecen en el versículo 5 del capítulo 8. Sí. Y retomar a partir de ahí, entonces, con lo que estamos viendo ahora, que es tan, pero tan importante. ¿Por qué? O sea, ese terremoto viene a ser como un zaranteo, pero eso lo dejamos para el próximo programa. Lo dejamos para el próximo. Ok. ¿Oramos? Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos por habernos iluminado hasta aquí. Pedimos de manera muy especial, de que usted sea con cada una de las personas que ha estado mirando, para que también nos ayude a todos a seguir aprendiendo más, y a, de alguna forma, difundir esto, a través de compartir los programas. Gracias por todo Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros, y te invitamos para un próximo programa, la próxima semana de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos. Amén. 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 Amén.